BASE, la nueva blockchain de Coinbase tuvo muchísimo revuelo en los primeros días y yo personalmente he estado muy metido durante la última semana y media. Es una buena blockchain para utilizar, hay un buen ecosistema DeFi, se puede hacer dinero con los proyectos que están saliendo. Pues en este vídeo vamos a ver toda la situación de la red de BASE porque como digo me la he empapado entera y llevo muy metido en ella desde que salió. Así que nada, si os gusta este tipo de vídeos por favor pegadle un pedazo de like. Si queréis más vídeos como este recordad que siempre os podéis suscribir y si os quedáis con cualquier duda podéis dejarla en los comentarios. Con todo eso dicho ya sabéis que tenéis la tienda de minería en la descripción, el hosting de minería también en la descripción y bueno ya sería todo. Así que ya con eso vamos a empezar. Vale, pues para los que no lo sepan hace un par de semanas, para ser más exactos, alrededor del día 2 salió la nueva blockchain de Coinbase. Como ya sabéis algunos exchanges sacan sus propias blockchains y en este caso sucedió con Coinbase. Entonces Binance tiene la Binance Smart Chain y ahora Coinbase decide sacar la red de BASE y de hecho había una cuenta que ya se había visto mucho que era la BASE, la de Build on BASE que es la cuenta para todo lo relacionado con esto. Como algunos ya sabréis una de las cosas que suelen gustar mucho en cripto son los airdrops y BASE por lo visto iba a hacer un airdrop al principio para la gente que lo utilizase y tal y bueno pues por eso tuvo ya algo de familia. ¿Qué ocurre? El día 2 si no me equivoco salió la blockchain y era una blockchain en la cual tú podías depositar dinero pero no podías sacarlo. Ahora os enseñaré cómo se puede depositar dinero de la forma más simple en esta red por si la quisieseis utilizar pero obviamente como cualquier blockchain como digo tú tienes que depositar el dinero y en ese momento sólo había dinero para meterlo pero no para sacarlo. ¿Y qué ocurre? Que todo el mundo empezó a comprar un meme token como suele ocurrir en estas situaciones bastante curioso. Este meme token se llamaba BOLD ¿vale? Y es este de aquí BOLD Token on BASE y era un meme token sobre la gente calva. ¿Por qué? Porque el creador de Coinbase es calvo ¿vale? Y se llama Armstrong. No sé por qué ¿vale? No me preguntéis pero la gente lo empezó a comprar. ¿Y qué ocurrió? Bueno pues que este token que tengo por aquí el gráfico a nivel inicial en los primeros días como digo el día 2 que es cuando se puso de moda de repente hizo un por no sé cuántos y llegó a una capitalización de mercado cuando estuvo aquí arriba en 3 céntimos de 50 millones de dólares. Es decir pegó un pelotazo para que acto seguido el creador del token se robase todo el dinero y bueno pues bajase el precio muchísimo porque como digo este señor literalmente se robó el token yo no sé cuánto bajó pero lo podemos ver aquí desde arriba hasta abajo bajó más o menos como un 80% básicamente el creador del token cogí y se llevó todo el dinero y la gente se quedó loca diciendo pero bueno o sea señor has puesto tu cuenta de twitter todo el mundo sabe quién es porque se descubrió quién era y bueno pues como que ahí Coinbase cogió un poco de mala fama lo que es la red como tal por el tema de los bugs de lo que vamos a hablar luego pero bueno como que pasó un poquito el tiempo y ya cuando realmente empezó a funcionar la red fue a partir del día 8 o así que bueno ya este este token está muerto vale para que lo que os interese el token de volt no tiene ningún movimiento pero bueno como para el día 8 o así ya empezaron a salir cosas en base y ahí es cuando yo metí mi dinero vale como podéis vosotros si queréis meterlos en base pues entrar y depositar dinero pues todo a través de bridges y es que si ponéis base.org o sea bridge.base.org y simplemente clicáis en base bridge pues aquí tenéis el bridge directo de base o sea simplemente sacáis dinero a vuestra wallet de metamask en ethereum vale por ejemplo ahora han salido más bridges pero bueno este es el más famoso y de aquí de ethereum lo puedes mandar a base en segundos tú pones la cantidad que sea la que tengas de ethereum le das a depositar y se deposita y ahora también se puede ya sacar vale en ese momento no se podía sacar pero ahora sí este es el bridge oficial es el de base pero hay más vale está en stargate que es otro bridge vale para la gente lo que no sepa que es un bridge un bridge es algo que permite mandar y tokens de una red a otra y tienen cierto riesgo porque pueden ser hackeados en el futuro cosa que no debería de pasar pero bueno eso es como funcionan todas las blogs porque creo que si no se puede mandar directamente desde combis pero yo personalmente no lo he hecho así y bueno pues igual aquí si tenéis tokens en la vaina smart chain y queréis mandar a base pues no se puede habéis sólo se puede desde ethereum y optimismo si no me equivoco entonces bueno pues igual elegís la red de inicio y el toque que tengáis y luego pues elegís beige aquí en la segunda aquí tenéis beige y ya está vale habéis creo que se puede mandar pues creo que desde optimis en avalanche y pocos más vale si ponéis aquí en la network veis directamente os dice cuáles se pueden y es optimis en árbitro un polio en avalanche vainas marchen y decir un poco más que va en el martín en la otra dirección no va entonces básicamente con eso os podéis brillar los toques y podéis utilizarlos bueno qué es lo que ocurre que yo desde el día 8 me metí porque me interesó mucho y deis vale pedro pero son los números reales es decir hay interés en la cadena para que una red de blogs y pues triunfe tiene que haber gente metiendo cosas por lo tengo lo primero para vivir primero con los datos los datos de defi llama que como ya sabéis de fila manos enseña pues bueno los datos que hay en cualquier bloque y en este caso podemos ver que el total valor es decir la cantidad de dinero que hay bloqueado ahora mismo en beige son 162 millones vale el total valor y como podéis ver lleva creciendo pues desde que salió pero un pelado lo bajo y como digo a partir del día 6 es cuando ya empezó a haber volumen aquí subió 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 y ahora mismo hay pues eso una subida creciente es decir la red está funcionando porque cada vez atrae a más gente además si vemos el volumen que son estas barras verdes podemos ver que cada vez hay más gente pues moviendo dinero en beige beige que se han movido pues 92 millones en volumen en 97 los últimos días y si es verdad que ayer bajó un poco pero bueno porque el mercado reventó entre otras cosas pero parece que la tendencia es buena es decir es un mercado que está creciendo mucho y que da muchas oportunidades de aquí han salido varios proyectos interesantes el que más de moda se puso al principio fue este que se llama frente punto text que es como un proyecto donde tú puedes apostar a que un tuitero va a ganar a otro es un poquito rara yo no la entendí del todo pero como veis tiene 1,8 millones de valor que es muy bajo aún pero es que salió el 16 que se empezó a poder meter dinero y está como que lo apetó un poco en twitter y ahora de ahí empieza cuando yo me metí y ahora os voy a contar exactamente mi experiencia y os voy a decir lo que yo opino a nivel personal después de haberlo usado vale los toques en los que yo he entrado inicialmente os lo voy a contar por supuesto no recomendación de mi versión porque estos toques ya salieron hace mucho y yo ya los vendí pero os voy a contar un poco lo que yo hice vale como estrategia en general cuando salen nuevas cadenas tú lo que haces es te metes en twitter y empiezas a buscar pues algún proyecto que vaya a lanzar mañana por ejemplo vale o en unas horas que tenga mucho interés y mira saber si puedes comprar la criptomoneda al principio y luego venderla rápidamente yo ahí tuve suerte porque salió este proyecto aquí que se llama throne que tiene un token que se llama oad que yo lo encontré en twitter y que bueno tiene un value log de unos pues ahora 73 mil dólares no tiene casi nada la verdad que luego no ha tirado mucho es un exchange vale este existe aquí se llama throne y que pues sacó su propio token que se llamaba oad que lo podías comprar bueno que hice yo yo me esperé a que saliese el toque directamente en el momento inicial para comprarlo si lo vemos por aquí el toque lo podemos buscar en dex screener que sirve para buscar este tipo de cosas y bueno yo lo compré al principio luego yo no sé cómo habrá acabado esto pero imagino que muy mal porque bueno el toque inicialmente fue bien pero bueno luego estos toques suelen bajar mucho entonces es una cosa que tú compras y ya está y luego vendes entonces yo el toque lo compré aquí en la salida y una de las primeras cosas que descubrí es que su exchange era una mierda y no se podía comprar bien entonces acabé comprando como en 120 en vez de comprar aquí en el primer minuto que estaba mucho más barato pero bueno luego vendí como en dos horas y medio entonces hice como 2x estuvo muy bien pero tened en cuenta que esto tiene bastante riesgo porque compré yo este token 1 porque hay un americano al que yo sigo que ahora os comentaré quién es que lo comentó y vio lo mismo que yo 2 porque era un proyecto bastante grande era una copia de camelot que es un proyecto que viene de otra blogs y que parecía que podía funcionar pedro significa esto que este proyecto tiene futuro y no yo lo compré y eso en cuanto en 4 no vendí porque no estaba pero entre 253 que es cuando estaba yo cenando dije mira yo me salgo y ya está vale ya ganado mi dinero esas son las típicas jugadoras que podéis hacer en base y como digo es un token que pues lanzaba y que no era un rug escandaloso un rug es básicamente un token que es un scam que ahora vamos a hablar porque esta red el problema que tienes que está petado de scams y voy a hacer un vídeo específico sólo de ello después de eso yo encontré otro token que también me interesó que era este base trade base trade es una plataforma de perpetual es decir para que tú puedas hacer trading en base y que pues igual hizo una sale y mucha gente la compró una pre sale básicamente tú compras el token antes de que salga pero qué ocurre esta pre sale te dejaba sólo vender 15 minutos después de que saliese el token lo cual daba 15 minutos en los cuales el token probablemente se apreciase aquí yo también compré el token y de hecho tengo por aquí el gráfico y básicamente yo compré aquí si no recuerdo mal en 0.007 y acabé vendiendo en 0.016 o sea hice otro 2x básicamente con mi token y la verdad que en este la clave vendí muy bien y una cosa que sí que flipé es que funciona bastante mal el comprar en uniswa para la gente que no lo sepa los exchange descentralizados que puedes comprar te salen aquí arriba vale aquí arriba a la derecha te ponen que exchange era el de throne funcionaba como el culo porque en su propia página y reventó y me cabreo tanto que dije necesito encontrar un sniper para la gente que no sepa lo que es un sniper un sniper es esto vale es un bot de telegram que usa es para comprar y vender y por nada yo dulce y aquí mi botecito y el único que encontré debéis que funciona y que parece que es real esto no financia las vais porque vamos perfectamente mañana rugía en el vamos el sniper y no funciona pero el que yo he usado es arroba base swap bot vale y bueno si lo queréis usar ya digo no es ninguna recomendación porque yo no conozco al equipo ni sé si es real o no pero a mí me ha funcionado y pues bueno me ha ido bien en las cosas como son no digo que aquí mañana de repente decidan robar el dinero de todo lo que hay dentro y yo por eso uso el vamos el sniper y luego saco para la gente que no entienda qué significa esto bueno cuando sale un toque nuevo tú intenta comprarlo en un swap y la página no va eso está reventado entonces un sniper es un bot de telegram que está conectado directamente a la blockchain tú le mandas la orden y manda la orden y funcionan bastante mejor también hay veces que no van bien del todo pero bueno va mucho mejor que comprar directamente en uniswa eso es lo que me me permitió conseguir este toque a ese precio tan bueno y no acabar comprando aquí arriba como el resto del mundo luego el token por supuesto se fue a tomar por saco porque como estos tokens como digo encima con una preventa pues os podéis imaginar que luego acaban fatal entonces luego bajó muchísimo pero a mí me da igual yo era comprar y vender eso es lo que he estado haciendo la última que he visto parecido ha sido este de aquí para que es otro de los principales exchange debéis que si queréis ver los principales exchange o vais a dex escraner vais a la red de beige y aquí van a salir arriba todos los decks que hay donde se puede comprar y vender y como digo tag y suave es uno de los principales es un poco meme exchange y acaba de hacer una presale pero yo este no lo compré porque vi que iban a dampear en la salida porque la private sale podía vender en cuanto saliese el token entonces bueno no tenía ningún sentido ha sido una desgracia ha salido todo va a estar ido de pena el token al final así que menos mal que lo compré pero bueno es que éste se veía y luego tampoco encontrar muchos más proyectos vale esto es lo que yo he visto hasta ahora ya digo el token este último como veis según salió reventó para bajos en el principio subió un poquito pero vamos esto no creo que hubiese sido capaz de pillar porque es muy difícil pillar algo así y en un minuto bajo de 0 14 a 0 4 que eso es un vamos es tremendo es una toma muy gorda entonces en mi experiencia en beige han salido algunos proyectos interesantes pero esto que estás comprando aquí es pura especulación vale los proyectos ni han empezado este proyecto que vas a poder usar los perpetuals vale que ya digo es un proyecto muy grande tiene 17 mil seguidores y está bien pero no existe no ha salido vale lo que están diciendo es que va a salir entonces todos estos proyectos no son para invertir a largo plazo ahora mismo que veis en el futuro sigue entrando dinero y luce igual de bien que ahora pues bueno puede que sea interesante puede que salgan proyectos como pancake swap como el equivalente no lo que fue en su momento cuando que eso que levantó 10x puede pasar pero ahora mismo no lo sé es verdad que hay mucho hay metido ahora mismo en la red está bajando un poquito el hype pero es que hasta que no salgan los proyectos lo que hay ahora son preventas esto es especulación pura y ver quién sale antes para matar al otro con lo cual es lo que se llama pvp que te estás enfrentando a otra gente yo lo que estoy siguiendo si os lo puedo decir es yo sigo a este twittero de aquí que se llama alan que es un tío que sube cosas bastante interesantes y éste habló de estas dos aunque yo encontré todos los dos toques de los que ha hablado antes que él y luego él subió una thread sobre ello o sea que bueno es bastante interesante si le queréis seguir más que recomendado y luego lo principal muchísimo cuidado en base con los scams voy a hacer un vídeo sobre ello pero mira si me voy al propio dex screener y busco las últimas monedas que han aparecido en base me juego el vamos mejor pellejo a que son casi todo pero vamos casi todo bueno pues scams vamos a buscar este por ejemplo este de 6 este no lo sé porque este tiene bastante liquidez la verdad no es lo más común cuando hay un un scam pero si tú te vas a cualquiera de estos tokens la mayor parte tú te vas a las primeras transacciones y éste tiene toda la pinta porque tiene muchas transacciones duplicadas lo que pasa que me va a costar bajar porque 20 millones de transacciones pero si vas a la transacción primera vas a poder ver quién creó el contrato y bueno de hecho mira lo puedo ver aquí si vosotros os vais a la criptomoneda y la buscáis en el explorador os va a salir el contrato de la criptomoneda si aquí buscáis clicáis en el contrato os va a salir quién lo ha creado y si veis quién lo ha creado veis que ha recibido el dinero y ha creado el token hace cinco horas pero que el dinero viene de otra 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 wallet que ha creado varios tokens vaya casualidad vamos que crea un token se lleva el dinero crea otra se lleva el dinero etcétera etcétera hay scams a punta pala entonces por favor no os guíeis por desex dex escribir y tener muchísimo cuidado voy a hacer el vídeo específico de escambios porque lo he flipado estos días con el tema de los scams pero bueno también algunos proyectos que están bien como siempre y con muchísimo cuidado si vais a hacer nada en esta red creo que a futuro puede ser una red muy interesante como lo fue vaina 6 en su momento que puede haber algo de hype es verdad que estamos en un ver market que ayer por ejemplo con colapsó un poquito bitcoin y en serio tendría que haber hecho vídeo de eso pero bueno lo mismo lo hago ponerme en los comentarios y os explico el por qué ocurrió eso pero bueno es una red que me ha gustado mucho en la que llevo una semana metidísimo en la que os voy a traer un vídeo sobre el tema de los scams porque me ha dejado loco he hablado con un scammer y me ha enseñado cuánto gana que hace como lo hace podió seguirle y me ha dejado absolutamente loco literalmente absolutamente loco y nada bueno os lo quería comentar me parece que es una red que tiene posibilidades a futuro pero que hay que ir con muchísimo ojo ahora mismo así nada eso es todo sobre la red de beige y bueno si tienes cualquier duda ponerme en los comentarios les ha gustado el vídeo pegar el pedazo de like nos vemos en la próxima hasta luego